El Frente Cristiano, el Movimiento Cristiano, el Frente Profesionales con Luis Abinader de las Chargas de Marianova, venimos con el objetivo de un cambio de gobierno porque pensamos y creemos también en el que el Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader a la cabeza, tiene mayor oportunidad para todos los jóvenes profesionales y cualquier persona de cualquier rango social de la comunidad dominicana. Venimos con el objetivo de formar parte del Movimiento del Cambio con Luis Abinader para darle mejor orientación a lo que es la vida profesional y laboral de nuestro país. El Pueblo Decide es una organización que se formó para en este momento ayudar a la candidatura del próximo presidente Luis Abinader. Se formó por las inquietudes que teníamos con la situación que está pasando el país en diferentes áreas. Una de las áreas es en esta comunidad que tenemos autoridades que nunca han dicho en qué se gastan los ingresos que entran, en qué se gastan los arbitrios, en qué se gasta el dinero. Entonces con esa preocupación formamos movimiento. El tren del cambio avanza, 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 avanza. Luis Abinader, presidente. Nos encontramos en San Juan de la Maguana, el Granero del Sur, juramentando movimientos de apoyo por el cambio, por el cambio positivo que encarna Luis Abinader. Hoy sábado se han sumado El Pueblo Decide con Luis, Movimiento Jóvenes Profesionales con Luis Abinader y Profesionales de las Charcas con Luis. Estos movimientos integrados por personas de distintos extractos sociales de esta laboriosa comunidad son un aliento de que el país va a cambiar a partir del 16 de agosto. Y el cambio va, y el cambio va, y el PdB se va, y el cambio va, y el PdB se va. ¡Gracias! ¡Gracias!